Para mí es un orgullo muy grande, recibir un premio que te entrega un poco la afición, que valora tu trabajo de este mes y para mí es un orgullo enorme. Todos son buenos momentos, en casa sí que es verdad que llevamos ahora dos partidos sin ganar, pero creo que estamos haciendo las cosas bien y pienso que este partido contra el Valladolid es muy importante para nosotros para volver a la senda del triunfo y creo que lo podemos lograr. La base del ascenso va a estar en nuestro campo, sacar el máximo número de puntos fuera en casa, porque fuera está claro que los rivales aprietan mucho, todo el mundo está jugando mucho y siempre es mucho más complicado y nosotros en casa tenemos que ser muy fuertes, que todos los equipos que vengan a votar sepan que lo van a tener muy complicado y eso es nuestra intención. Yo creo que es la línea de todos los años, la división es muy igualada, el último es capaz de ganar el primero y así eso lleva a una calificación igualada, que hay muy poco margen de puntos entre los equipos y está claro que esto se va a decidir en las últimas jornadas y el que sea más constante y regular va a llevar el premio. Suelo entrar con el pie derecho al campo, de vez en cuando también, bueno, antes de salir al campo rezo un poco, me presigno y bueno, es un poco lo que sigo. Con mi novia que me hace un esfuerzo por venirme a visitar los fines de semana y seguro que ahora con el buen tiempo pues seguro que nos presta mucho en algún sitio bonito de Madrid. Gracias. 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 Gracias.